Con la ventana, secretas miradas abiertas al puerto, con ropa tendía secándose al viento, secándose al viento. Las luces se encienden, las chancas se pierden, montañas arriba, a un cielo que quiere morirse deprisa, morirse deprisa, y vivir de nuevo sin llegar la aurora. Que aquí no se duerme, que aquí no se llora. Se llora pa' dentro, pa'l centro más santo, y se hacen las cuentas peor, está nuestro. Y viene la brisa, con un aire amargo, entre cigirilla, pulería y tango. La da e da 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 da. La da e da 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 da. Se quiebra el silencio, el alma tan folco, si en la madrugada, llora un bitanillo, y se escucha el negrillo tocar su guitarra. Salto que yo y tiene la brISA y sin claridad, y eliminar la brisa, se trata placer del corazón. Que делает esa увид prosper de pedro. Dime que aquí no se llora, se llora pa' adentro, pa'l centro más honto y se hacen las cuentas peor. Está en otro y viene la brisa con un aire amargo entre cigirilla, bulería y tango. Venía yo por el camino pensando en que la perspectiva de Almería, vista desde las cuevas de las palomas o desde las pedrizas o desde el hacho de la alcazaba, realmente es una de las más hermosas del mundo. El barrio de la chanca, mi barrio, se agazapa a sus pies, luminoso y blanco como una invención de los sentidos. Y el lonto de la joya, las casucas, parecen un juego de dados arrojados allí caprichosamente. Y es allí donde las mujeres, mis mujeres, siempre han sido mujeres de ojo grande y bien despierto, de sonrisa alegre, amplia y de coraje, de coraje interminable. Para las criatrices del barrio, aquel lugar era todo nuestro universo. Yo aún recuerdo cuando de pequeña veía pasar cada día por mi puerta a todas esas mujeres que eran tan fabulosas e importantes, al menos para mí. Ella, desde siempre, ha luchado a favor y en contra de su destino. El barrio la vio crecer, andar, amar, soñar, luchar incansablemente, cocinar, pero sobre todo, sobre todo cantar. Quien canta, claro, eso decían, sus males espantar. Ay, sin duda, la cocina y el canto han sido siempre su mejor y yo diría que quizás su única herencia. De una a otra se han ido contando sus secretos más íntimos, receta tras receta, ingrediente tras ingrediente, canción tras canción para así, en más de una ocasión, lograr dominar el amor. Y ya desde tiempos inmemoriales, cuando llegaba la noche, los hombres se adentraban a la mar buscando vida para la chanca. Breca, boquerones, sardinas, pintarroja, lengüeta, bacalao, todo, todo servía para llenar el barrio de lo único que tenían, que era la pesca. Y luego, al caer la tarde, cuando el sonido de las gaviotas comenzaba, todas esas mujeres se reunían en el borde empedrado de aquel pequeño puerto, aguardando el regreso de su hombre. La espera se le hacía muy larga, pero entre todas, entre todas se daban fuerza y confiaban en que finalmente la mar le devolvería a los que habían zarpado. Claro que sus horas pasaban veloces, pues siempre estaban ocupadas en sus múltiples quehaceres cotidianos. Pues cada día, al despuntar la mañana, todas esas mujeres salían de sus casas camino de las salazones, allí, a cada lado de la carretera, donde trabajaban estibando el arenque. Y mientras trajinaban, todas cantaban, todas reían. Había una, Carmen, conocida como la falana, era quien, con su innata alegría, entusiasmaba al resto. Ella era una mujer cálida, fuerte, amigable, que encaraba la vida con tal dignidad que inevitablemente contagiaba a todas esas mujeres con las que tantas penurias compartía. Ella, en más de una ocasión, fue cocinera, otra cantante, otra vendedora, y cuando el tiempo apremiaba, hasta hubo de ser matrona, como Gloria Sevilla, que ella siempre estaba dispuesta a hacer aquello que en cada momento se precisara. Gloria Sevilla era la partera de uno al otro confín de la pescadería. Y Carmen la capitana era, Carmen la falana, era la capitana en la calle, capitana. ¡Ay! Había una, una de las más alegres, era la rafaela, la gitana, la calés. Como era costumbre en el barrio, la rafaela tenía muchos hijos y todos muy especiales. Contaba Carmen la falana que, estando pariendo la rafaela, su primera hija, comenzó a sonar una música que invadió la habitación por completo y que, ante el asombro de todas esas mujeres que estaban allí presentes, la niña recién nacida, en vez de llorar, comenzó a cantar. El eco de la voz de aquella criatura se extendió por toda la calle capitana, subió por las pedrizas, alcanzó las palomas, imparables, hasta terminar por inundar el barrio entero. Todos, sin darse cuenta, comenzaron a tarear la misma melodía que la niña recién nacida canturreaba. Dicen que la niña, durante toda su vida, jamás lloró. Solo cantó, cantó a toda hora, por las calles, por las tabernas, por las torres, por las ventanas, por su casa. Tanto y tan alto, que ni el silbido de la una de la playa del Pito, la gente podía escuchar ya. Hoy, todavía, por la calle capitana, a veces, si se presta atención, se puede escuchar su voz. Tiene la tarara, un vestido blanco que no se lo pone ni en el jueves santo. La tarara sí, la tarara no, la tarara no, la tarara niña de mi corazón. Tiene mi tarara un vestido verde, lleno de volantes que el aire lo mueve. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña de mi corazón. Luce mi tarara su color, desea entre la retama y la hierba buena. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña de mi corazón. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña de mi corazón. La tarara... Fue en casa de aquella gitana. ¿Para qué tener pájaro? Si tenían a Josefina, que así la habían llamado. Josefina, Josefina la canta ahora. La Rafaela, no contenta con esto, tuvo su segunda hija. El día que vino al mundo, todos en el barrio coincidían en que era la niña más bonita de cuanta la chanca había visto nacer. Desde la calle Capitana, pasando por el corralón, subiendo hasta las casas de ángel, por el cerrillo del hambre, hasta la huerta de Dolores, nadie jamás había contemplado criatura tan hermosa como ella. María, María, no solamente había heredado el porte y la belleza de su raza, sino también el arte de ver el destino de la gente y de distinguir con especial nitidez el amor. Corrió la voz de sus dones y toda mujer que quería llamar la atención de su enamorado, acudía a ella, a María. María, la gitana. María escribía en un pequeño papel el nombre de los enamorados y ataba con romero. Y luego lo decoraba con hermosas flores, con hinojo, con romero, con hierbabuena y lindas flores que simbolizaban la felicidad. Luego lo perfumaba con la canela que habría de convocar a la pasión. Y luego lo untaba con miel, con mucha, mucha miel, para que la dulzura nunca se desvaneciese. Y era así como lograba socorrer a todas esas mujeres... Toma, tonto. A todas esas mujeres... Toma, tontolín. A todas esas mujeres... Tontín. A todas esas mujeres ansiosas por amar y ser amadas. Bueno, a todas no. A todas no porque ella nunca conoció el amor. Ella durante toda su vida esperó y esperó, pero el amor no llegó. ¡Ay! Se cuenta que todos los días, todas las mañanas, lloviese o tronase, María esperaba paciente en el borde empedrado de aquel pequeño puerto, la llegada de los barcos, confiada en que el amor vendría a través del mar. Desde allí se la veía caminar por la playa del barrio, esa de la arenica blanca, donde descalza y con el cabello al viento se quedaba extasiada mirando el horizonte. Todavía hoy en el barrio hay quienes, a veces, perciben lejanos olores a Romero y a Canela, fragancias que flotan por la calle Capitana y se encaminan rumbo al puerto, acompañada del susurro de una pregunta que ya para siempre quedaría sin contestar. Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Amor, por qué no viniste, amor, Esta noche y la pasada Estando la noche clara Y el caminito ando Sabiendo que te esperaba De las más fuertes, la Dori. La Dori era una mujer con tanto brío y con una voz tan enérgica que las criaturicas la contemplaban casi conteniendo la respiración. Uno de los hijos de la Dori, el mayor de todos, un buen día de repente se marchó. Para disgusto y su ausencia duró mucho tiempo. Demasiado, pensaba su madre. Pero un buen día, tal y como se había ido, de repente volvió. ¡Ay! Para disgusto de la Dori. Se había matrimoniado con una forastera en un pueblo lejano. Uno que dicen los más leídos que quedaba muchos días de camino de su madre y de su gente. Cuentan que vinieron con la desbandada. Pero de eso ya hablaremos en otra ocasión. El caso es que del brazo del hijo de la Dori llegó al barrio... La Lucía. La Lucía. De verdad, ella quería ser feliz, pero desde que llegó al barrio secretamente soñaba con volver a su pueblo de vino, de aceite, de oliva. Ella, en la chanca, había conocido las brecas, las doradas, las sardinas y las milenarias artes que permitían a hombres como el suyo arrancárselas a la mar. Pero mira, nada, nada como esos ajos, esas cebollas, esos tomates, esos que siembran, que sembraban las manos a la espera de que la tierra se los devolviera. Hubo muchos días en que la muchacha se quedaba ensimismada mirando el norte, quizá albergando la secreta esperanza de que algo o alguien la llevara de regreso. Menos mal que por las tardes ella se refugiaba en los libros, a través de los cuales viajó a todos los países del mundo y vivió las miles de historias que en ellos se relataban. Y de tanto leer, y leer, y de tanto leer, y leer, y leer, y leer, un día la Lucía contó que podía volar, que podía volar, que en las noches despejadas podía ver su pueblo desde una posición privilegiada en la estrella. Hasta que un día de mucho sol, cuando todos en el barrio ya habían despertado, su familia sintió que ella ya no estaba. Se había llevado su manta y los únicos zapaticos que con ella había traído. Hay quienes dicen que fueron a buscarla, pero sin éxito alguno. Y otros dicen que ya a la víspera, ya bien entrada la noche, la vieron volar por el cielo, rumbo al norte, subida en una fascinante estrella. Si yo encontrara, hay la estrella que me guiara. Si yo encontrara la estrella que me guiara, yo la metería mu dentro de mi pecho y la venerara. Si encontrará la estrella que me guiara, si encontrará la estrella que en el camino me alumbrara. Carmen era la encargada de hacer la colesta cada vez que una criatura llegaba al mundo. Con esto, la solidaridad estaba a la orden del día. Y todos colaboraban aunque no tuvieran nada, ni tanto así, ni una perrillica. Con lo recaudado, compraban una gallina, la más espléndida. Y todas colaboraban y todas preparaban los avíos para guisarlas. Ellas eran madres y sabían que nada como este caldo para restituir la salud y el sentir de la recién parida. Un caldo que traería la alegría al barrio, pues una criatura había nacido y aquello era digno de fiesta, ¿o no? Todas se afanaban tanto en cocinarlo que no quedó rincón en toda Almería al que su aroma no alcanzara. Y las más supersticiosas pensaban que eran una pócima para la suerte y también para el dinerillo. Y más emocionadas cantaban y cocinaban. Y mientras cocinaban, siempre, siempre cantaban. ¿Huelen? ¿Huelen? ¡Huelen! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me lucía más bonita! ¡Que me lucía más bonita! ¡Y es mi niña más bonita! ¡Ay! ¡Que los clavelitos crájana! ¡Que abren por la mañanita! ¡Ay! ¿Quién está pegado? ¿Quién está pegado? ¡Que tiene los ojitos de haber llorado! ¡Yo tengo una pena oculta! ¡Ya a quien yo quiero no me quiere, me quiere, quien no me gusta! ¡Ya a quien quiero no me quiere, me quiere, quien no me gusta! ¡Tengo un vestido de luna, un rey! ¡Cada vez que me lo pongo, me salen los novios a pared! ¡Y cada vez que me lo pongo, me salen los novios a pared! ¡Ay! ¡Que te quiero, te quiero, te quiero! ¡Ay! ¡Sin interés de ningún dinero! ¡Ay! ¡Que te quiero, te quiero, te quiero! ¡Ay! ¡Sin interés de ningún dinero! ¡Ay, sin interés de ningún dinero! ¡Ay, que te quiero, te quiero, te quiero! ¡Ay, sin interés de ningún dinero! ¡Ay, sin interés de ningún niño! ¡Ay, Manola! Manola la Dulce. Manola la Dulce estaba casada con el hombre más guapo del barrio. El más apuesto, el más fuerte, el más alto, el más fornido, el más moreno con su pelo rizado para atrás. ¡Ay, Martín! Martín el Dulce, que era dueño y patrón del barco La Chanca, que amén de ser famoso por su galanura, era afamado por ser un buen marinero y en la traiña, el más experto. ¡Ay, pues Manola, con el entusiasmo que la caracterizaba, abría sus puertas de par en par a toda criaturica que suspirara por contemplar ese cacharro prodigioso que a todos cautivaba! ¿Sí? Esa extraña caja con asombrosas imágenes que todos llamaban televisor. Es que la Manola la Dulce era la maga, la reina maga del barrio. Todos los 5 de enero, la Manola la Dulce con la Rafaela, la Carmen la Falana, la Lucía, la Dori y todas esas mujeres se reunían y repartían de casa en casa sencillos y pequeños juguetes que en la mañana de Reyes, en las manos de las criaturicas del barrio, ¡estos se volverían grandiosos! En esa noche de sueño, ellas también fabricaban los suyos propios, mientras mejoraban como podían cada modesto regalo. y en la fría madrugada, para no despertar a las criaturicas a quienes estaban destinados, sigilosamente los depositaban al lado de sus camas, mientras le susurraban al oído Dulce Nana, que a ella alguna vez, en las voces de su madre, alguna vez, escucharon. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de mis días y de mis noches, mi niño estaba con sangre de cebolla, ampre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda, en el umbral del ampre, mi niño estaba, con sangre de cebolla, con sangre de cebolla, se amamantaba, pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena, escena, resuelta en luna, se derrama, hilo a hilo, sobre la cuna, ríete niño, que te traigo, la luna, cuando es preciso, tu risa, me hace libre, me pone alas, soledad, me quita, cárcel, me arranca, boca, te vuela, corazón, que en tu labio, relampaguea, la luna, la luna, la luna, cuando esos niños despertaban, y tomaban en sus manos, esos sencillos juguetes, estos, como por arte de magia, se transformaban, en más de una ocasión, se vieron, unicornios de cartón volando, recortables, y que se convertían en deslumbrantes muñecas, camiones, camiones brillantes de madera, cargadas de dulces, y cochecitos, hechos con latas pintadas, que se desprendían de sus cordeles, y, emprendían carreras veloces, y hasta barcos piratas, que surcaban los mares de la Antilla, en busca de un tesoro oculto, uuuh, Antón Culebra, pirata, ascendido a capitán, Antón con pata de palo, y el ojo con tafetán, Antón del tesoro oculto, en la cueva marinera, Antón de jebe quebravo, y espada pilibustera, ay, 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 ay. De todas, 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 la más cocinera y cantadora a la vez, esa era la paca. La paca, como era costumbre en el barrio, la ganancia de la pesca determinaba lo que en cada mesa se ponía. Así, la paca esperaba todos los días a su compañero Manolo del Sardinilla, ávida por descubrir lo que con él el mar le traía. La calle entera enmudecía y abrían sus puertas de par en par porque querían dejar entrar la voz de paca y el olor que su cocina desprendía. Porque tan solo en casa de él la paca, cada receta tenía su pez y cada pez su palo. Así, por ejemplo, si Manolo del Sardinilla ese día había traído, por ejemplo, dorada, la paca cocinaba y cantaba por colombiana. Así. Quisiera ser jardinera, quisiera ser jardinera, ay, del jardín, de tu sonrisa, ser peine pa' para tu pelo, botón para tu camisa, pañuelo para tu duelo y espejo para tu risa. Je le llevan, je le miracle, oh, 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 oh. Que soy colombiana Benami, Benami chanto, los dos, que cantando las colombianas se vive la vía mucho mejor, le-re-le-le, ay, le-re-i, le-la-o. Ay, pero si ese día, si ese día, Manolo, si ese día, toma, tenmela un poquito, si ese día, por ejemplo, Manolo había traído sardinas, por ejemplo, la paca cocinaba y cantaba por alegría, así. ¿Cómo era la alegría? ¿Os acordáis de eso? Ah, yo le do' un duro al barquero, que por cruzar el faro a verte, ay, yo le do' un duro al barquero, Que los amores de las chancas son caros pero muy buenos Que los amores de las chancas son caros pero muy buenos Que en la calle cordonero mueren de amor Cuando suben y van hay los pescadores Ay pero si ese día Manolo el Sardinilla había traído jureles La paca cocinaba ya y cantaba por guajeras Una guajera muy bonita que dice Ay y hacia Roma camina dos pelegrinos Así con los palillos Y hacia Roma camina dos pelegrinos Ya que los caser papá mamita porque son primo niña bonita Porque son primo niña Y sombrerito de ule lleva el mozuelo Y sombrerito de ule lleva el mozuelo Y la pelegrinita mamita de tercio pelo niña bonita De tercio pelo niña Ay pero si ya la Manolo el Sardinilla había traído ese día Serrano, dame las palas Gracias Si ese día había traído serrano por ejemplo Ay la paca ya cantaba felizmente y cocinaba por tango Así Te comiste los pimientos Te comiste los pimientos Y ahora que te pican los labios que ole ole Muere de adSA montón Muerte de sentimiento Ay 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 Tienes la cara De haber pasado Una noche mala Tienes la cara De haber pasado Una noche mala Cada día te quiero más Cada día te quiero más Cada día te quiero más Ovi, 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 ova Cada día te quiero más Ay, esa era la paca Pero otra, otra de las más soñadoras De las más soñadoras Era la Luisa En esta vida No todo el mundo puede decir que haya conocido el amor verdadero Pero la Luisa sí La Luisa estaba enamorada desde muy jovencilla de un joven gallardo Que cada mañana pasaba por su casa rumbo al puerto a salir a faenar Rumbo de ese amor correspondido Tuvo una niña Que se convirtió en el centro de su vida entera En la niña de su ojo Un día Aquel hombre a quien durante tantos años había venerado Zarpó a la mar Y ya nunca más regresó A la Luisa nadie la vio llorar Nadie, nadie Ella decía que con tener trabajo Para ganarse el pan Y ver crecer a su niña Que con eso ya tenía bastante Pero todas sabían Que al llegar la tarde Y terminaba de estivar el arenque Ella Corría presurosa a su casa Ávida por prender la radio Y dejarse embaucar por romántica historia Y desdichadas coplas Presa Como ella Del amor y del desamor Soñaba Soñaba Con hermosos hombres Apuestos Vestidos de blanco Nunca antes tocadas por manos de mujer Y el olor A azar que su cuerpo desprendía Recorría su entraña La radionovela Apenas alcanzaba una hora de duración Pero esa Era la eternidad En que la Luisa Desperezaba El recuerdo de ese amor perdido Ay, de los cuatro muleros De los cuatro muleros De los cuatro muleros De los cuatro muleros Mamita mía, que van al río, que van al río Y el de la mula torta Una palmita Y el de la mula torta Y el de la mula torta Mamita mía, es mi marío, es mi marío Y hay que me equivocao Y hay que me equivocao Y el de la mula torta Mamita mía, es mi cuñao, es mi cuñao Está lloviendo en el campo Está lloviendo en el campo Está lloviendo en el campo Mamita mía, mi amor se moa Está lloviendo en el campo Mamita mía, mi amor se moa Mi amor se moa Está lloviendo en el campo Mamita mía, mi amor se moa Mi amor se moa Mi amor se moa Mi amor se moa Si había una mujer que le echaba coraje a la vida Ella, esa era la Dolores Dicen que fue la primera mujer vendedora ambulante de pescado Ella iba siempre cargaica con sus dos canastas Llenica de brecas, boquerones, jureles, empargos A venderle a los señoricos el pescado más fresquito del mundo Vendo pescado fresco, niña, pescado fresco, pescado fresco Ella no tenía tiempo ni de alzar los ojos Y trabajaba incansable durante todo el día Pero por la noche, por la noche tenía siempre el mismo sueño Y era ver convertida a su nieta en una gran maestra querida y respetada por todo el mundo Ella bien sabía que en este mundo La única manera de que una mujer pudiera salir a flote Era mediante los libros La cultura La educación Un día en casa de un ricachón A la Dolores se le iluminaron los ojos de tal manera Al contemplar la biblioteca azul Más asombrosa que ella jamás hubiera podido soñar para su nieta Al día siguiente Se la ingenió para que la nieta la acompañara Y pudiera leer allí todo lo que ella quisiera Mientras la Dolores se demoraba haciendo la venta Cuentan que la nieta leyó con tal avidez Que se aprendió de carrerilla todos los libros que allí había Todos los libros y que al poco tiempo se convirtió en esa maestra que su abuela había soñado Y dicen también que a su vez la nieta había enseñado a muchas mujeres del barrio para que se valieran por sí mismas Y que recordando siempre a su abuela cantaba estas letrillas Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y es el abecedario Pues claro, el abecedario Con él las palabras que pienso y declaro como Madre, amiga y hermana Y luz alumbrando la ruta del alma de lo que estoy amando Y seguía cantando Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y me ha dado el llanto Con él las palabras Que pienso y declaro Madre, amiga, hermana Y luz alumbrando La ruta del alma de lo que estoy amando La ruta del alma de lo que estoy amando Que sí, que la Dolores era una mujer de mucho coraje La Nica La Nica era alta, alta como la luna Más fuerte que el viento si cabe Y amorosa Cual mar en calma Cuentan que la Nica vivía bajo la atenta mirada del Alcazaba Esa fortaleza musulmana que en el siglo XI Albergó a un poeta Rey de la taifa de Almería La ciudad con más esplendor de todo el Al-Andalus Con su flota califal Y también con una gran producción de seda Envidiada por toda la cuenca del Mediterráneo Cuentan que la Nica y la Alcazaba Mantenían conversaciones diarias Durante todos los días Y de las cosas más importantes de la vida Y dicen también que la Nica por la noche Subía al palacio del rey Almutasín Y desde allí Lanzaba poemas de este y de su hija Aún Malquirán a toda la gente de la chanca He mandado mi saludo en el collar de una paloma Que será sobre la comarca de Almería Como un pebetero Y cuando vosotros se acerque Os comunicará un mensaje más fragante Que cualquier perfume Y de vez en cuando La Nica también se tiraba una patadilla por masajas Así Zafatín Zafatín Vos y entrad Cuán rajachad Querid Alabadad Ambioledore Alabadad Ambioledore Dizestando al Rakib Esta no te mi amore Dizestando al Rakib Esta no te mi amore Ay, cuentan que la Nica nunca podía ver a nadie llorar ni penar y por eso se ocupaba de todos los enfermos de la Casa del Mar ese ambulatorio médico que estaba frente al puerto y donde se asistía a las familias pescadoras dicen que la Nica tenía un gran amor él el mar la Nica estaba enamorada del mar y de los barcos y como siempre tenía algo que hacer después de su larga jornada de trabajo un día se matriculó en la escuela náutica para convertirse en la primera mujer patrona de embarcación ante el desconcierto y el asombro de todos los hombres del entorno pesquero y cuentan también que la Nica un día se convirtió en un delfín y que en la noche y los días soleados se le puede ver nadando por las aguas cristalinas del cabo y todo esto cantando una endecha antigua que ella aprendió en los mares submarinos si los delfines mueren te amore si los delfines mueren te amore te amore triste de mí que harán los hombres triste de mí que harán los hombres que tienen tiernos los corazones los corazones Carmen la falana había llegado con su familia desde Aguamarga y se había instalado en una parte alta de las cuevas de las palomas donde se sentía feliz y segura siempre protegida bajo el afecto sincero de su gente desde muy jovencilla a la Carmen la falana le gustaba cocinar y cantar pero si había algo que se le daban bien eso eran las plantas sobre todo las hierbas su casa siempre estuvo rebosante de romero menta tomillo albahaca melisa fragancias que se fundían y mezclaban con el aroma del orégano la hierba luisa la hierba buena y contaron también que un buen día conoció el amor y de ese amor parió siete hijos siete hijos como siete soles y todo ello predestinado a ser felices decían que cada vez que Carmen paría brotaban a su alrededor nuevas hierbas y plantas y lindas flores su casa y todo el barrio se llenaba de increíbles aromas primitivos y perfumes exóticos que parecían haber atravesado medio mundo hasta llegar allí y que cada hijo estaba ligado misteriosamente a una planta y que su aroma especial lo caracterizaba de tal manera que las vecinas percibían con mucha antelación su llegada a su primer hijo lo llamaron Francisco y este olía a romero vente conmigo niño por el romero en flor por los cañaverales y el arroyo cantó vente a los campos niño pa'ojo la luz del sol a tejerle corojo nada beso al amor a cantar con el agua y a cantar con el agua y con el gorrío vente conmigo niño por el romero en flor y a la flor de romero y a la flor de romero romero verde son tus ojitos niños que me pierden allá la flor de romero romero verde solo por verte y mirar tu boquita de miel caliente y mirar tu boquita de miel caliente vente conmigo niño por el romero en flor por los cañaverales y el arroyo cantó vente a los campos niño a su segundo hijo que nació un 4 de febrero lo llamaron Juan y este olía a yerbabuena la yerbabuena crece por los rincones la yerbabuena crece por los rincones por donde pasa el hombre de mis amores quítate niño de esos balcones porque si no se quita ramos de flores porque si no se quita ramos de flores tu y parte a la justicia que te aprisione con las caenas de mis amores Juan fue el digno resultado de su barrio haciendo el oficio de todos que era pescao claro pescao y cantao la voz melodiosa de Juan se despedía cada día cuando salía a la mar se despedía de la vecindad con un cante recién compuesto y lleno de alegría y se iba camino al puerto riendo lleno de alegría como digo una alegría heredada de su madre de Carmen la falana las melodías que Juan entonaba en alta mar maravillaban tanto a los peces que estos saltaban solo a bordo sin necesidad de que echaran la real agua y así Juan se convirtió en el pescador feliz feliz que pescó incansablemente para toda su gente la tercera vez que Carmen parió por fin fue una niña una niña y la llamó Carmen esta olía a Janín yo tengo una flor hermosa que ha brotado en día así más bonita que la rosa y más chiquita que Juan y al amanecer el día cuando mi niña despierta la sonrisa de su cara y a mí me quita la pena yo tengo una flor hermosa que ha brotado en mi jardín ella era la primera de su mujercita y el día que llegó al mundo Carmen reconoció en ella su misma sonrisa ella sabía que era ese su legado su preciada herencia una gran sonrisa brillaba siempre en su semblante e incluso dormida aún mantenía esa sonrisa que curaba todos los males ella recordaba a su hermano eso que ella había escuchado sobre esa herencia tan particular y cuando alguno de ellos estaba penado ella corría junto a él hasta que este al instante se olvidaba de lo que le había hecho en tristecer y es que Carmen era el ángel y el sostén de todos sus hermanos porque ella estaría allí para sonreírle lo mismo que su madre lo habría estado la puerta vez que Carmen parió fue otra niña otra niña que llamaron Ana y esta olía a azar como la flor del narado mi niña huele a azar como la quiero yo tanto como la quiero yo tanto que no puedo más de verla llorar que no puedo más de verla llorar Ana recibió un amor infinito por la cocina y rescatar añeja recetas de la familia se convirtió en su mayor empeño nadie entendía como la había aprendido pero se supone que sería mientras su madre cocinaba con ella creciendo en su entraña la receta preferida de Ana era la de la alegría la de su tatarabuela todas las noches de luna llena Ana bajaba a la playa del barrio la de la arenica blanca y allí convocaba a los peces de las más hermosas tonalidades y los convencía los convencía para de que positaran sus huellas sus huevas multicolores en la orilla con sumo cuidado la iba recolectando para que durante la noche y aderectadas con las hierbas de su madre la iba cocinando lentamente muy despacio para que al alba toda la calle y el barrio se despertaran invadidos por miles de colores por deliciosas fragancias y así alimentando con tanta alegría Ana se convertiría en la cocinera predilecta del barrio de la changa no hay quinto malo dicen no hay quinto malo y la vez la quinta vez que Carmen parió fue otra niña otra niña otra niña a la que llamaron Antonia y esta olía a zarzamora y a la zarzamora que en el campo se regaba sola sola se regaba con la lluvia que el cielo que el cielo mandaba sola se regó con la lluvia que el cielo mantó y alarga la mano y coge la llave de mi pechito que más de cuatro la quieren y a ti te la doy solito y a la zarzamora que en el campo se regaba sola sola se regaba con la lluvia que el cielo mandaba sola se regó con la lluvia que el cielo mandó ahí cuentan que la Antonia contagiada por todos sus hermanos mayores a toda hora estaba riendo a toda hora siempre ría y reía y dicen que aprendió a cantar solica sin que nadie la enseñara y sin que nadie la escuchara nunca ellas dicen que tenía una voz prodigiosa y clara como el agua de la lluvia un buen día cuando todos la escucharon por primera vez cantar se quedaron embelesados y empezaron a danzar y a danzar uno a danzar ballet otro a taconear por ciguera por bulería a danzar y a danzar por toda la casa hasta quedar rendido y asombrado de lo que allí había pasado todos los hermanos incluida la madre le suplicaron por favor Antonia ya nunca más cante en secreto canta siempre al aire libre a la luz de la estrella porque su voz tenía que ser escuchada por los pájaros por la montaña por los árboles y así Antonia se convirtió en el ruiseñor y en el alma de todos los grandes acontecimientos del barrio de la chanca un 11 de mayo nació otra niña otra niña sí otra niña y la llamaron ascensión y era la última de sus mujercitas y el día que llegó al mundo Carmen pensó esta niña con esa sensibilidad tan rara tan rara no puede ser sino otro angélico que el cielo le había mandado y la séptima vez que Carmen parió fue un niño un niño al que llamaron Manuel y este bueno era el más pícaro de ellos el más curioso de todos y este olía a rosa y a clavel ay que bien me vienen estas palas que hay de rosa y de claveles tengo llena la ventana perfumando de alegría el aire de la mañana dame dos pesetas no me da la gana vente tú conmigo vamos pa' la chanca ay que rica está la gamba Mari Loli Marianta ay que rica está la gamba Mari Loli baila bien aire con aire que tu marido es la era yo con el fraile que tu marido es la era yo con el fraile que tu marido es la era yo con el fraile y a mi niño le gusta las papas con arroz trocotrón las papas con arroz trocotrón las papas con arroz trocotrón 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 las papas con arroz trocotrón las papas con arroz trocotrón Las papas con arroz, trocotrón, trocotrón, trocotrón. Manuel estaba enamorado del amor y de la felicidad, que para él era lo mismo. Perpetuamente inquieto, se fue, zarpó a tierra remota, siempre ligero de equipaje. Ha habido de mucha y nueva experiencia, se fue a correr mundo, como decían en el barrio. Pero una vez ya regresó y ya nunca más los dejó. Carne de su carne, sangre de su sangre, los siete vinieron de ella, de Carmen, de Carmen la falana. Cuentan por ahí que un buen día llegó al barrio un hombre casi sin vida. Que era un marinero de agua adentro y al parecer tenía un don secreto. Traen la ola de estello y luces, rayando la noche, la chanca se va a los mares. Y a la sombra de un tesoro frío que mueve los hilos de la marea lunares. Y vienen de madrugada los salmonetes y el calamar. Fresquitos son los mejores, niñas primores de agua salar. Mirarla parece tan sola, será que no sabe que le doy mi amor. Será que mirar a las palomas donde se le ahoga medio corazón. Despierta de chanca morena, si no eres sincera, ¿quién te hará feliz? Que sean los pescadores, los tiburones del litoral. La prenda de sus calzones, a quien da un ole la libertad. La prenda de sus calzones, a quien da un ole la libertad. Y a la sombra de un tesoro frío que mueve los hilos de la marea lunares. Y vienen de madrugada los salmonetes y el calamar. Fresquitos son los mejores, niñas primores de agua salar. Mirarla parece tan sola, será que no sabe que le doy mi amor. Será que mirar a las palomas donde se le ahoga medio corazón. Despierta de chanca morena, si no eres sincera, ¿quién te hará feliz? Que sean los pescadores, los tiburones del litoral. Y esas mujeres panteras, a quien da un ole la libertad. Y esas mujeres panteras, a quien da un ole la libertad. Cuentan que los niños y las niñas corrían despavoridos rumbo al puerto porque querían contemplar ese ser misterioso, ese ser diferente y asustado. Dicen que a bordo de un pequeño bote había surcado todos los mares, ayudado por los vientos de los que él se había hecho amigo. De la Tramontana, del Levante, del Poniente, del Mistral, del Siroco, de los Alisios. Y que había llegado al Cabo de Hornos y de allí al mar de la China. Dicen también que había atravesado todos los océanos. El Ártico, el Antártico, el Océano Pacífico, el Atlántico, el Índico. Y dicen también que navegaba con un megáfono en sus manos, gritando a toda hora el nombre de una mujer a la mar. Decían que estaba enamorado de ella y que la había visto en el mar. Pero que como siempre estaba soñando, decían que esa mujer no existía y que solamente habitaba en su imaginación. Dicen, inventan, cuentan, chismorrean. Pero ese hombre que un día al barrio llegó, no, no fue un invento, ni fue un cuento. Ese hombre es mi padre, Fraquito el Falán. Y ese nombre. Y el nombre que durante tanto año gritaba era el de Carmen, Carmen, Carmen. Era mi madre, a quien durante tantos años había llamado. Ya por fin no tenía que gritar más su nombre a la mar. La mujer que en sueño había amado estaba allí, a su lado. Y lo estaría para el resto de sus días. Toda una vida juntos riendo. Toda una vida juntos cantando. De él vengo. De sus sueños yo nací. Y hacia ella camino siempre con el mismo entusiasmo y la gran dignidad ante la vida que ella me inculcó. Yo soy Ascensión, la sexta hija de Carmen la Falana y de Fraquito el Falán. Soy Sensi Falán y soy fruto de todas esas mujeres que me acompañaron. Y siempre me acompañarán. Mirad. Para el barrio de La Chanca, todas esas mujeres de agua y de trigo han sido la hija del mundo. Han sido como ese viente de la tierra. De la tierra que florece en primavera. Ellas fueron como ese árbol fecundo y enterraron su corazón como raíz. Ellas son la vida. Ellas son como repartida enredadera. Ellas son la semilla que al germinar hará que se alcen la voz de esas mujeres que luego vendrán. Ellas, en mí, en ti, en ti, en ti, en vosotras, siguen cantando. Vamos, mujer, el día va a comenzar, todo será distinto. No hay que dudar, no hay que dudar. Confía, va a sonreír, le cantará, un canto se va a dormir. Vamos, mujer, la chanca se va a dormir. Toma al niñico en brazos, no llorarás. Dame tu mano limpia, me ayudará. Vamos, mujer, el día va a sonreír, le cantará, un canto se va a dormir. Vamos, mujer, la chanca se va a dormir. Vamos, mujer, la chanca se va a dormir. Vamos, mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto. No hay que dudar, no hay que dudar. Confía, va a sonreír, le cantará, un canto se va a dormir. La, 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 la Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero que suban, quiero que suban toda la compañía Mujeres de la Chanca, que son María Núñez, coautora, con Adán Torres, el director y escenógrafo, iluminador. Subir para arriba. Ellos son culpables. Culpables. Otro. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a mi niño le gustan las papas con arroz, trocotrón. Las papas con arroz, trocotrón, las papas con arroz, trocotrón, trocotrón, trocotrón. Las papas con arroz, trocotrón, trocotrón, las papas con arroz, trocotrón, las papas con arroz. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias al sonido. Gracias a los técnicos del Teatro Apolo. Muchísimas gracias a todos vosotros. A todos. Gracias. 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 Gracias.